Mañana me voy y me marcho, mañana me voy y yo te dejo No quiero derramar, me llanto, no me detendrás con eso Mañana me voy y me marcho, mañana me voy y yo te dejo No quiero derramar, me llanto, no me detendrás con eso Mañana te vas, me marcho, no regresarás, no vuelvo Mañana te vas, me ausento, porque ganarás, this is my problem Mañana te vas, ay sorry, ya no volverás, no vuelvo Mañana te vas, de segurito, mañana te vas Mañana me voy y me marcho, mañana me voy y yo te dejo No quiero derramar, me llanto, no me detendrás con eso Mañana me voy y me marcho, mañana me voy y yo te dejo No quiero derramar, me llanto, no me detendrás con eso Mañana te vas, mañana te vas, me marcho, no regresarás, no vuelvo Mañana te vas, de ti me ausento, porque ganarás, this is my problem Mañana te vas, mañana te vas, ay sorry, ya no volverás, no pienso Mañana te vas, de segurito, mañana te vas Mañana te vas, ay sorry, ya no volverás, ya no volverás, ya no volverás, ya no volverás